Tras la crisis que atraviesa el Instituto Nacional de Formación Profesional, la próxima semana se reunirán autoridades de la institución, miembros de la empresa privada y representantes del sindicato para trabajar en un nuevo modelo de formación profesional para el país. Que nosotros no hemos rectorado el sistema de formación. Yo creo que la ley fundamental de educación es muy clara con la rectoría que da la Infob en poder manejar la formación no formal, la educación no formal del país. Y en eso vamos encaminados a crecer en esa parte y buscar la salida para crear un sistema actualizado que venga a cumplir con todas las necesidades de los sectores productivos. Por su parte, el presidente del Sindicato de Trabajadores del Infob, Antonio Díaz, asegura que el Estado de Honduras está violando los derechos de los trabajadores y ellos no permitirán que esto siga sucediendo. Y que en este país el que tiene que ser garante del cumplimiento de los convenios internacionales 87 y 98 más bien nos está denigrando y nos está atacando que no debería de ser. Por eso nosotros a través de las centrales obreras vamos a presentar una queja porque el Estado de Honduras está violando los derechos de los trabajadores. La empresa privada propone una reestructuración del modelo de formación del instituto, pero la administración es la encargada de la distribución de los sueldos y salarios. Alrededor del 80 al 76% de esto es lo que se destina a la masa salarial de lo que nosotros aportamos del 1% de la planilla al Infob. Hace un año inició el proceso de reingeniería del Infob en cuatro aspectos. Una reingeniería académica, reingeniería en un sistema y proceso y una reingeniería de estructura que data de 46 años y este 2019 una reingeniería del personal. En cámara de Javier López, Claudia Sosa, Noticéis.